En entrevista con el medio local Opa Noticias, el padre de Lucas Villa, joven que recibió ocho disparos cuando se encontraba en el viaducto de Pereira, aseguró que el atentado a su hijo fue un hecho premeditado. Más información en nuestro panorama nacional. Mauricio Villa ha dicho que no se trata de una bala perdida accionada por el arma de un civil en medio de las protestas y que un grupo armado está detrás del hecho. Afirma que debió ser planeado porque hubo muchos disparos, de los cuales tiene dos en la cabeza. Además, pide ayuda para trasladarse a Pereira. La Defensoría del Pueblo informó que 352 civiles han resultado lesionados durante las manifestaciones del paro nacional, al igual que 38 miembros de la Fuerza Pública. Explica que se ha verificado la situación de derechos humanos de 1.409 personas que fueron conducidas a unidades de reacción inmediata, estaciones de policía y centros de traslado de protección. De otra parte, se dijo que están habilitados 83 corredores humanitarios en 18 departamentos para permitir el paso de alimentos, combustible, oxígeno y gas. En videos que circulan en redes sociales, ciudadanos de Cali denuncian la presunta actuación irregular de agentes de la policía que vestían de civil. Señalan que fueron atacados con arma de fuego por hombres que se movilizaban en un furgón con placas EAX 004D en Vigado. La policía confirmó que sí pertenecían a la institución, pero que las víctimas de ataques fueron ellos. A continuación, podemos verificar que el furgón pertenecía a la Policía Nacional. Los policías no iban para un bloqueo. Estaban atendiendo el clamor de la ciudadanía frente al caso de unas personas que, como lo dije anteriormente, estaban realizando exigencias económicas, intimidación con armas de fuego a los habitantes que están en el sector.